Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Vamos arriba, una más Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Ya 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 Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Deciste lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más No más Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado Me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte Solo quiero darte un beso Cobijarte entre mis brazos Y ya No más 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 Coz No más No más No más No es Qué Nada No es Que O No Universidad Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio, ¡manda! ¡Hola! ¡Josca Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Y aguantamos los pueblos No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas ¡Jabal! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Jabal! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientado y con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Los malditos pasan cuando se llena En mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba, costal, manuelo! ¡Tú, yo, mi corazón! ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Honda! ¡Sonda! Ya no vuelvas ¡Vámonos más! Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé ¡Arriba la palma! Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasará los años A la par mía Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Como siempre Lucra La conga Y si sueñas conmigo 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 Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasará los años A la par mía Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas Con estos tracks Un aplauso muy grande Para la tonja Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan Los chicos? Semejante maestro Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos Fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tan tranquila? ¿Por qué pediste Que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va para allá? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va para allá? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va para allá? Y este corazón se marchitó como tú Y este cariñito se acabó igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va para allá? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va para allá? ¡Ya! ¡Ey! Porque creo que fui mucho para vos Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que una más para el cuaderno ¡Ya! Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras Pero yo sé que lo di todo por tu amor No, no No sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, yeah Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdatelos bien, te los regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número Y ahí ya la llamé Ese viejo amor Que terminó Vivo a ser bien Me perdiste mujer ¡Ya! No te confundas Sedientos de éxitos Y una más para el cuaderno ¡Ya! No hay más catorce de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los que los tuyos yo buscaba Sé que me extrañarás Cuando estés acompañada Los mismos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada Y ya fue Me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Me tenté Marqué su número Y allá la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Ay nena Si yo me acercaba Me tratabas mal Y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos Y te amo Guárdatelos Bien te lo regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Me amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número Y allá la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Ay 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 Como siempre El doctor ¿Está bien? Los chicos ¿De qué personajes? Concepción Del Luguay Mano arriba Me gusta ver La vida pasar Me gusta verla Contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me doy el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Oh, know, know , know Oh, yeah Solando en vivo Desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos Que las personas que se arman una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres el ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto dañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Ven, y ahora te pido perdón Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte, mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya Y como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuve a mi lado, pero pues Diciéndome Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vistiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me rezó Y la historia de amor De nuevo empezó Y ya Ya! Ya! Hey! Una más para el cuaderno Que personaje! Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Diciéndome, que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby No llores más, mira solo deja de llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó ¡yeah! ¿Una más para el cuaderno? ¡Qué personaje! Hey, como siempre Una mapa en el cuaderno, ¿está bien? Chicos, ¿de qué personajes y la contra? ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te la contra No solo el pensar Cuando no estás, me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar, estar sin mí? Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo, amor Pero dije ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Tengo y no tengo nada Dame una razón Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Un otro día más Un otro día más Dejé que yo les cuente Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Grupo Frontera Y que personajes Yachay Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Venerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan privorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Y entregarte a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Estar contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y aplazarte Esperarte Ahorrarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Disfruto Mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte Mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Volver contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y aplazarte Esperarte Adelarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Volver contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y aplazarte Esperarte Adelarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Oh, cha! ¡Como la flor! ¡Con tanto amor! Me diste tú, se marchó, me marchó hoy, yo sé perder. Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. En mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó, me marchó hoy, yo sé perder. Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! No sé si vieras cómo duele perder tu amor, justo a Dios te llevar mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó, me marchó hoy, yo sé perder. Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! Las manitos arriba, ¡cómo me duele! Y como estás, me llegó un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue... Diciéndome, que no me podía olvidar. Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé. Se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer. Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby. ¡Ay! No llores más, mira, solo déjate llevar. No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor, de nuevo empezó. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! Y como estás, me llegó un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado, pero fue. Diciéndome, que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver. Quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor, de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer. Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby. No llores más, mira, solo déjate llevar. No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor, de nuevo empezó. Ya. 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 Una más para el cuaderno. Y el personaje. Ya. 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 Es escalofriante, darte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, dígame quererte y entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, estar contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, agarrarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte a la movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, estar contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, agarrarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Mándalo, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero uno Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio, ¡mándale! ¡Jolta Sabanina! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no tengo toda la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas ¡Jabal! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Jabal! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado y confundido No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La risa va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba hasta la manuela Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Y suena Mándale Escuchá Siempre lo sé Así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor Te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio La situación es difícil Y aguantamos los pueblos No, ya no te noto la misma Dejate ir, yo no quiero Por favor, por favor Por favor, mírame Y te vas Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Arriba hasta la manuela Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Realizo Va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba hasta la manuela Y lo más que me duele 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 Que no te vuelvo a ver jamás Y lo más que me duele 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 Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto Si me despierto Y no te tengo Perdoe el aliento Me muero por ti Si en el desierto Se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero Yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Oh 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 Las zonas que se arman una más por el cuaderno, mano arriba. Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Te fallé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las alas, rayas de dolor. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. Mano arriba, Mano arriba, Concepción Uruguay. Que las personajes. Para la gente del barrio Malvinas. Para la gente de Almagro. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. Ya. Mira como son las cosas. Otra vez yo. Sé que lastimé tu corazón. Te pido perdón. Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama. Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada. O te perdí. O te perdí. Ya pasamos meses separados. Y solo estoy. No me acostumbro a dormir solo. Sin tu calor. En la noche ya no duermo de tanto dañar tu mirada. Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada. A confesar. A confesar. A confesar. Ven. Hablemos de aquello que pasó. No estuve mal. No quise lastimarte. Y ahora te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos. Ven. Ven. Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco. Acercándote al altar. Y asegurarte mi amor. Ante los ojos de Dios. Para así. Ni la muerte nos va a separar. Ya la muerte nos va a separar. Ya la muerte nos va a separar. Ya. Uy. Vamos arriba, una más Para el cuaderno, chicos, de qué personaje Son las dos vivos Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me pachate Ya Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Me resignaré, olvídate Porque me pachate Porque me pachate Porque me pachate Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni como recibe lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Ubijarme entre mis brazos y ya No más Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Decirte lo que siento Oye, mujer Y yo te amo Y yo me he enamorado de ti Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Gracias por ver el video.